Vamos a hacer un resumen de las capas de la epidermis. Entonces, todas estas serán las capas de la epidermis. Aquí tenemos, cuando tenemos piel, que se involucra en mucha fricción o cuando hay mucha fricción, como son las palmas de las manos o las plantas de los pies, tenemos estrato vasalis, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido, estrato córno, y luego la capa de queratina. Esto es si tenemos un lugar donde hay mucha fricción. Ahora, si tenemos un lugar donde no hay fricción, que es generalmente todas las otras partes de la epidermis, entonces tenemos estrato vasal, igual, estrato espinoso, igual, estrato granuloso, igual. Aquí no tenemos el estrato lúcido, nada más tenemos el estrato córno, y luego ya la capa de queratina. Entonces, vamos a ver una imagen de cómo se ve en la piel. Aquí tenemos esto, va a ser la dermis. Aquí tenemos el estrato vasal, que es las células que están regenerando todas las demás capas, si es que el estrato vasal está intacto. Luego, el estrato espinoso, es el más grueso de todas las capas de la epidermis. Entonces, el estrato espinoso, estrato granulosa, uno o dos capas. Luego, estrato lúcido, si tenemos, que estamos en las palmas o en las plantas de los pies. Aquí, estrato lúcido, estrato córneo, y aquí está la queratina. Aquí en el dibujo está, esto es la dermis, estrato vasal, todo esto es el estrato espinoso, estrato granuloso, esta capa súper delgada, una o dos capas. Estrato lúcido, si estamos en las palmas, en las palmas de las manos o las plantas de los pies. Y el estrato córneo, aquí arriba, estará la queratina.